buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del fortnite battle royale y como siempre empezamos con los objetos destacados y tenemos la skin versa con la mochila frenesí por tan solo 1500 pavos está bastante chula después tenemos la skin ether con su mochila juego de nx n por tan solo 1500 pavos una skin bastante futurista después tenemos el pico de esguazarredes por 800 pavos parte de los dos conjuntos anteriores la turbina tecnológica por 800 pavos este ala delta la verdad que está bastante fino por lo que vale 800 pavetes no está nada mal después tenemos en un diarios la skin aniquiladora bisal y el recirculador skin en plan de buzo por 1500 pavos después tenemos la defensora escarlata 800 pavos con el estilo personalizable el gorrito después tendríamos el camuflaje cromático por 300 pavos el baile a lo grande por 500 pavos el pico picalleros por 500 pavos el baile bocinazo por 200 pavos y por último tenemos las skins del evento john wick john wick 2000 pavos con su mochila de asesino el pico maza más tuerza por 500 pavos el camuflaje asesino por 300 pavos por 300 pavos queda bastante chulo el baile a prueba de balas por 200 pavos el baile te veo por otros 200 pavos y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dadle a like suscribiros y dejadme en los comentarios que gestos o skins y si habéis utilizado mi código dadle a like y hasta el próximo vídeo gracias gracias ¡Gracias!